Había una vez, un unicornio muy tedaviso, que andaba así, no me preguntéis por qué anda así. Es que no se ha actualizado el unicornio. El unicornio era feliz, hasta que se encontró un conejito, que le dijo, mira tu cuerno, y ella se quedó con querer, no, y se cayó. Ella se enfadó mucho, 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 y dijo, dame tu cuerno. Y ella dijo, no, y ella dijo, sí, 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 sí. Hasta que le dio un infarto. Yo como que de, señora, ¿está bien? Sí. Yo fui, yo fui. Y dije, señora, ¿está bien? Fue otra vez. Y le di un, tres toquecitos. Le di tres toquecitos, y ella, ella se despertó. Y tú sabes, ¿sabéis lo que hizo? Me vomitó en toda la cara. Yo me quedé con cara de, señora, pero si la le he ayudado. Y la señor con cara de, no quiero, me da igual, adiós. Y yo con cara de, sí, sí, sí. De repente, vino una persona alta, que era muy guapa. Me dio, me dio, un esquí doble, y me dijo que no lo tirara. Y yo le eché cuenta, porque no me, porque no quería que me tirara. Y de repente, apareció un sacapunta gigantesco, que mira cómo era. Y yo me quedé con cara de, ¡ah! Me empezó a dar un infarto. Y de repente dijo, y un sacapunta papel a esto.